y yo sin miedo voy Si yo sé que ella quiere que yo me la doy Mirando toda la noche y yo sin miedo voy Veo a tu amiga mirando pero es contigo la cosa Y tú lo sabes si no porque te pusiste rosa Mi amiga pregunta quién es tu amiga Yo te quiero preguntar tú no te vas todavía Ella te va, es que te ríes